bueno gente acá estamos en un nuevo vídeo acá estamos continuamos la granja justamente donde dejamos y hoy gente vamos a fulmigar el maíz gente vamos a fumigar el maíz vamos a ir a ver cómo está el maíz para que vean la verdad que está bastante lindo el maíz gente bastante lindo está miren miren bastante lindo está el maíz gente bastante bastante lindo la verdad muy bien vamos a ver ahora con la con la fulmigación para matarlos los pastos los yuyos los bichos así no es más complicado pero bueno vamos a ir al mosquito gente vamos a ir al plan traje el carrito también por las dudas no creo que lo use mucho el carrito tal vez sobre una sola vuelta o menos la verdad no sé si más pero bueno por las dudas traje a esperen esperen voy a desenganchar antes que nada el carrito gente muy lindo la verdad este modo está muy lindo desengancho el carrito me subo al plan vamos a ver vamos a cargarlo está un poco lleno la verdad creo que lo cargar el 50 por ciento del tanque vamos a cargarlo un poquito más vamos a cargarlo el 100 por ciento y bueno gente vamos a hacer la fulmigación del maíz locos la fulmigación del maíz lo que es vamos a fulmigar che y también gente ahora recién estuve hablando ahí con don pérez porque me pidió para ir a hacer un contrato me pidió para ir a cosechar son 50 hectáreas de cosecha de maíz así que le dije que que para lunes para el martes iba a ir a cosechar así que vamos a fulmigar y antes de cosechar nuestro campo vamos a hacerle el contrato a don pérez porque se compró una cosecha ahora vendió la que tenía y no le va a llegar entonces me llamó si le podía ir si le podía hacer una gauchada y yo le dije con mucho gusto así que lunes o martes le dije jamás tardar iba a ir a cosecharle así que bueno ya tenemos un trabajito extra gente antes de cosechar nuestro campo tenemos que ir a cosechar la don pérez el campo la verdad hay que aprovechar las oportunidades excelente el mosquito es excelente y vamos a arrancar locos un poquito más para atrás ahí vamos ahora arrancamos gente con la fulmigación del maíz arranca la fulmigación la regamos la verdad que está bastante lindo che bastante lindo está el maíz gente bastante bastante lindo la verdad lo abonamos lo sembramos lo fulmigamos así que vamos a ver cuánto rinde pero está bastante lindo y estamos con lluvia gente eso me puede joder bastante el veneno veremos si lo bueno que no hay viento lo bueno que no hay viento porque si se abría viento no se puede fulmigar así que lo bueno que no hay viento que está lindo para para la fulmigación así que hay que hay que aprovecharlo gente muy lindo el mosquito muy lindo este mod la verdad para qué nos vamos a engañar muy lindo vamos a ver si gasta gasta mucho gasta poco el mosquito porque la verdad que es la primera vez que lo tengo que lo pruebo porque tengo un agro perdón tengo un metal for un mosquito metal for también para probar pero el plan me encanta así que vamos a arrancarlo y además este este fulmigador este mosquito como quieran llamarlo es muy de mi zona de donde yo y yo es muy de usarse qué lindo que está gente la verdad muy lindo muy pero muy lindo felicitaciones por el mod muy pero muy muy lindo locos a ver si para de llover lo bueno que no hay viento como le contaba gente lo bueno que no hay viento porque si no nos jodería bastante el viento locos así que comentarles también que le tenemos que hacer ese contrato a don pérez que estuvimos hablando el contrato a don pérez ahí como ven estoy con el equipo de mate porque estaba en el mosquito hasta a ver si paraba pero como como no para he decidido fulmigar igual ya que no hay viento he decidido fulmigar igual pero bueno estuve tomando mate habré estado una hora habré estado una hora arriba del mosquito tomando mate a ver si paraba y no paró así que bueno he decidido empezar gente he decidido empezar otra cosa gente agradecerles por el tremendo apoyo que me están brindando la verdad una cosa de logo increíble gracias por todo y para para que sepan el cronograma es los domingos hubo pez y los miércoles hubo farming simulator la verdad muchas gracias por el apoyo de farming que que bueno la verdad como es un contenido no muy a ver no muy usable en el mundo youtube es muy bueno que nos apoyemos entre todos en este mundo de farming porque es un verdadero jugazo la verdad la verdad la verdad locos y bueno gente les vuelvo a comentar que estuvimos bueno como estaba hablando con don pérez le tenemos a hacer esa cosecha porque don pérez tenía una yondir una cosechadora yondir es mira media viejita la cosechadora y bueno se la vendió y tenía un poco de plato rada me comentaba así que así que se ha comprado una case la verdad muy buena inversión le dije y creo que hoy esta tarde esta esta tarde noche lo venían a buscar venían a buscar la cosechadora de don pérez iban a traerle la case iban a traerle la case se la iban a traer no sé si me dijo jueves o viernes y no podía esperar tanto estaba bastante apurado la verdad bastante apurado el gringo para para cosechar entonces me dijo si le podía hacer esa esa gauchada y yo le dije que no había ningún problema que hoy no podía porque tenía de fulvivar pero bueno el fin de no trabajo le dije así que el lunes o martes le dije que le iba le íbamos a entrar a la a la cosecha y del de don pérez del vecino vamos a darle una mano gente son 50 hectáreas más o menos me dijo pero bueno con la yondil o la case que tenemos nosotros la hacemos en un ratito la verdad la plataforma además de la máquina es larga es grande es ancha así que vamos a aprovechar eso gente pa 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 que lindo que está este mosquito gente de verdad que hermoso que es esta bestia muy lindo este fumigador mosquito no sé cómo lo llaman más en su zona pero qué lindo locos y otra cosa gente no se olviden de comentar en el vídeo hacerme preguntas así mientras hacemos estos vídeos que son largos las respondo o la verdad sería muy bueno responder sus preguntas qué lindo gente el mosquito locos qué lindo qué lindo qué lindo qué bestia qué bestia qué bestia la verdad bastante bastante lindo el bicho muy muy lindo gente felicitaciones al que hizo el mod al creador del mod porque es un mod bárbaro la verdad para qué nos vamos a engañar no un mod tremendo y traje el carrito del pla gente aunque no sé si lo voy a usar la verdad porque el plan lo traía a la mitad y voy a ver si lo si tal vez alguna vez lo tenga que usar no creo que me alcance para para todo el campo la verdad no creo que me alcance no creo que me alcance gente che qué tiempo loco gente qué tiempo loco decir que podemos decir que el piso es firme gente porque si no nos llegamos llega hasta el piso más más mojado más húmedo más barroso no nos hundimos con el fumigador gente no hundimos con el fumigador decir que el piso está está sólido gente pues estaría hablando se queda atascado el fumigador loco es el mosquito eso también había que tener en cuenta pero bueno lo he estado mirando y el piso está está en perfectas condiciones la verdad y sorprendido con el maíz sorprendido cómo va el maíz la verdad bastante lindo el bicho bastante 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 lindo hay que ver vamos a ver cómo cómo nos rinde la cosecha pero yo creo que va bastante bien gente la verdad la verdad también gente mandó a comprar rollos ahora que me acuerdo he mandado a comprar rollos así que lo tendremos que ir trayendo a los rollos para para aquí donde tengo los animales ahí para darle de comer por animales que no he comprado también tengo que comprarlos pero bueno ya los rollos ya los he ido a pedir así que apenas me lo traigan me dijo el vago el vago ahí el chico que que me avisaba si lo iba a buscar pero pero bueno me cobraban un poquito más y me lo traían pero le dije que lo iba a buscar yo ya tengo el equipo tengo todo gente así que no lo iba a hacer traérmelo a la granja le dije que lo iba a buscar yo así que bueno el vago me dijo que me iba a avisar y cuando me avise iremos a buscar los rollos y acomodarlo acomodarlo como debe ser gente la verdad tenemos bastantes cosas por hacer gente pero bueno primero hay que hacerle ese contrato a don pérez hay que ir a cosecharle 50 hectáreas por lo menos me dijo después vamos a intentar cosechar nuestro campo y después vamos a hacer eso de los animales arrancar la siembra del del otro cultivo que no sé que bueno me tengo que fijar el mod season a ver que que se cultiva la verdad gente la verdad la verdad que hermoso que es este mosquito que hermoso es el bicho muy lindo la verdad muy 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 lindo vamos a ver que me tiene que rendir gente yo creo que como lo hemos visto recién al maíz va bastante bastante bien la verdad no vi bichos no vi no vi nada pero pero hay que ver hay que ver esperemos que me rinda esperemos que nos rinda a ver a ver qué pasa gente yo creo que nos va a rendir bien la verdad le hemos hecho todos los pasos a seguir así que bueno vamos vamos a ver y no hemos utilizado el va el dlc está activado pero no lo hemos utilizado yo creo que para la otra siembra lo lo utilizaremos gente la verdad para ver o para compararlo qué conviene más con el dlc de precisión farming o sin el dlc sin el dlc esta porque no hemos hecho la precisión en el campo así que veremos cómo nos rinde pero yo creo que nos va a rendir bastante bastante bien gente y otra cosa esta semilla este maíz lo voy a dejar en los hilos no lo voy a vender porque la verdad vamos bien de dinero lo voy a dejar en los hilos por el tema de que ya a la hora de ya si lo dejo en los hilos a la hora de de sembrar digamos ya tengo la la semilla en los hilos y no tengo que andar llamando a las cooperativas ir a buscarla con el camión a otros hilos para porque si no es todo un trabajo bárbaro en cambio si ya la tengo en mis hilos ya es mucho más fácil la verdad porque si no tengo que llamar a otras cooperativas decirle de la semilla es un trabajo largo obviamente la semilla y contratado a un baguito también estuve averiguando para que me limpie la semilla para que me limpie la semilla no me cobra mucho me dijo creo que no sé 10 con 50 la bolsa dijo que me cobraba pero lo voy a poner en bolsones así que no sé cómo haremos porque le dije que la semilla la quería en bolsones así que vamos a ver qué me dice yo creo que me conviene ese baguito porque me hablaron muy bien del baguito así que para limpiar semilla va a ser bastante importante también bastante importante bueno ahí estoy dejando un pedazo pero bueno veré si después se lo paso fuera de cámara la verdad tampoco me va a preocupar mucho es un pedazo también no va a afectar no va a afectar mucho en el rendimiento y la verdad la verdad muy lindo el mosquito gente muy lindo el mosquito tengo el metal foro también tengo un john deere pero pero bueno me decidí por el pla para hacer la serie más más argentina de lo que es más argento más argento la serie pero muy lindo muy lindo la verdad que el mod está muy muy lindo la verdad y gente creo que voy a vender el pauny voy a vender el pauny 2 40 que tengo creo que lo voy a vender al al 2 40 no no o vender el 2 80 no sé uno esos dos pauny quiero vender gente porque me quiero comprar un baltra estuve estuve averiguando ahí por un baltra un tractor baltra un case estoy entre el baltra y un case ya veré cuál me compro la verdad pero bueno y ya veré qué pauny vendo porque algún pauny tengo que vender ya sea el 2 40 o el 2 80 un pauny tengo que vender gente para para comprarme no el un baltra o un case es lo que me quiero comprar gente la verdad va me han ofrecido un baltra y un case muy lindos son los los tractores así que le he dicho que lo iba a pensar tengo un baguito acá dos vagos perdón uno uno que me quiere comprar el pauny 2 40 por eso tenía ganas de venderlo y el 2 80 no tengo nadie interesado pero veré si lo vendo o no pero bueno el baltra me vendría muy bien ya tengo el yondir 8r y el yondir 7 que me va a andar bastante bien pero me vendría bien un baltra o un case para para los trabajos más livianos ya lo verán ya lo verán gente ya en el próximo vídeo tomaré una decisión no sé qué haré no sé si lo compraré o no pero bueno ya tomaré una pequeña decisión así que bueno gente veremos veremos qué pasa otra cosa que quería comentarle gente es que si quieren que compre algún tractor en especial pero bueno ya veremos como les digo ahora estoy interesado en un baltra y en un case que he visto la verdad bastante lindo estaban me gustaron el tipo es muy es de confianza conmigo y me dijo que que estaba en buen estado porque es de él me dijo que lo vaya a ver si tenía ganas de comprarlo el tipo lo vende porque bueno lamentablemente con esta situación de la pandemia está en una situación complicada como mucha gente lamentablemente igual tiene creo que vende tractores cosechadoras vende todo vende todo además creo que perdí un juicio bastante complicado el tipo la verdad gente bastante está aguantando bastante este fulmigador bastante capacidad y bastante bien la verdad todavía no va utilizar el carrito al principio para alargar lo que ustedes vieron pero bastante bien la bestia la verdad bastante bien el el amarillo bastante bastante bien la verdad muy muy bien gente bastante bastante bien y a ver si para el no sé para qué vídeo porque un amigo mío está por comprarse el juego y lo estoy esperando para para hacer multiplayer y perdón en sí el multijugador en el online va a ser mucho más fácil vamos a hacer dos y va a ser mucho mucho más fácil bastante 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 más fácil la verdad para qué vamos a engañar bastante bastante más fácil ya sé ya se va a terminar se va a terminar la 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 elbicida se va a terminar el veneno en nada en nada a ver a ver vamos a ver en cuanto creo que quedaba poco veremos creo que sí sí se ha determinado más así que vamos a pegar el fulmigador porque para salir a mostrar bastante complicados y vamos a usar el carrito a llenarlo gente la verdad que muy contento con el rendimiento del maíz muy contento con el con este fulmigador gente porque la verdad que anda bastante bastante bien bastante tiene bastante aguante la verdad el tanque bastante capacidad y eso eso es bueno la verdad porque estaba encontrarme este en este plan estaba entre el plan o el metal for y bueno me decidí por el plato de un tema de gustos pero bueno la verdad que creo que fue una decisión acertada ahora vamos a rellenar empezando a rellenar el apelo el remolvo que lindo que lindo de verdad que lindo que lindo que bestia hermosa vamos de un poco de espaldas atrás para atrás ya nos queda poco gente nos quedará una pasada no no dos pasadas tres 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 pasadas tal vez si nos queda la verdad si nos queda no no queda mucho la verdad qué dicho qué dicho qué dicho para desplegarse qué bestia qué bestia locos qué bestia y también gente para que la serie no se haga más aún muy aburrida siempre son los mismos y ahora vamos a ir cambiando obviamente de de mosquitos y fumigadores así tiene así no siempre fumigamos con las mismas máquinas que va a ser aburrido la verdad pero bueno pero bueno y todavía estoy en duda gente porque no sé si cosechar con la yundir 9x o con la o con la cas la verdad no sé no sé tengo tengo la plataforma para las dos para para las dos tienen para maíz la plataforma la tengo para maíz de las dos así que veré cuál veré cuál cuál me decido la verdad o tal vez hago una y una gente para ir a cosechar el campo de don pérez tal vez vaya con una y para ir a cosechar el campo mío tal vez haga con otra pero va a ser mucho lío de sacar máquinas etcétera también o tal vez me diga la yundir por el tema bueno no sé no sé veré más lo veremos más adelante todavía para que en acá esto falta yo creo que para para uno dos tres días esto ya estará así que para arrancar la cosecha con el equipito con el equipito con el equipito qué lindo qué lindo mosquitos gente qué bestia la verdad qué bestia qué bestia qué hermosura de máquina gente así de a gusto trabajar así de a gusto trabajar la verdad la verdad la verdad y el veneno tampoco me salió mucha gente así que eso está barato está barato por el momento pero me imagino que lo aumentarán por esto de la pandemia me imagino que lo van a aumentar así que bueno veremos veremos no no hay que adelantarse pero me imagino que lo van a aumentar me imagino me imagino que lo van a aumentar ya lo tenemos gente esta y otra más ya lo tenemos excelente la verdad la verdad que el piso bastante firme del campo bastante firme no nos hemos quedado entrancados en el piso ni nada enterrados ni nada bastante bien pantanados no lo hemos pantanado nada así que eso es es bastante bueno pero bueno si nos quedamos pantanados bueno no hay problema porque voy y busco tengo un jolín ahí voy con el 8r y y con la thompson y lo sacamos la verdad la cosa es a la thompson creo que se llama así o algo por el estilo es un fierro donde enganchamos el mosquito al yandir y lo sacamos pero bastante bien el piso la verdad bastante bastante bien y vamos a ver porque ya lo tenemos gente vamos a ver el herbicida si hace efecto no me acuerdo qué marca era el herbicida que compré la verdad creo que era el más caro como siempre dicen comprar con más calidad rinde más pero bueno ya veremos veremos toda la hora de la cosecha veremos toda la hora de la cosecha gente no aseguro nada no aseguro nada porque ya veo que después no rinde nada y voy a quedar como por no decir malas palabras como un ya saben que pero bueno pero bueno ya lo tenemos en el próximo vídeo lo más probable es que cosechemos gente y después de cosechar tengo ganas de subir un vídeo con los animales pero veremos 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 tal vez tengo otra cosa que hacer pero veremos 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 la verdad veremos veremos si con los animales tengo bastante ganas de subir un vídeo gente porque vendría bien para rotar un poco después también tengo bueno puedo hacer un vídeo del servicio técnico de yandir para revisar las máquinas tengo bastantes cositas preparadas gente bastantes bastantes cositas lindas preparadas para que disfrute pero bueno gente ahora cuando que ya estoy por llegar iré dejando el vídeo por aquí para que no salga muy largo la verdad espero que les guste espero que que lo disfruten ahí estoy terminando como ven ahí estoy llegando ahí estoy estoy así bueno y dejamos por aquí gente si les gustó el vídeo no se olviden darle like de suscribirse activar la campanita para que llegue a la suscripción nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor hasta la siguiente nos vemos en el próximo vídeo